Muy buenas a todos gente, bienvenidos nada más a mi canal. Si me notáis un poco la voz rara es porque llevo desde el viernes, sábado y domingo comentando durante 8 horas seguidas sin parar los clasificatorios al Mundial de Warzone. Pero vamos con lo importante, que es el vídeo de opinión que me vais a estar pidiendo todos tanto en el canal de Xdefian como en el principal, pero creo que lo voy a subir en el canal principal porque la verdad está habiendo mucho apoyo tanto en el principal como en el canal de Xdefian. Y obviamente de aquí os redirigiré al canal de Xdefian que tenemos la mejor clase de la MP7. Por si no lo habéis visto, ahí estoy subiendo todo mi canal de Xdefian, todo el contenido full de Xdefian. O sea, es prácticamente vídeo casi diario prácticamente, así que si seguís apoyando el canal pues ahí seguiré subiendo prácticamente casi vídeo diario. Y ahora centrándonos un poco en el tema de la opinión. Después de estos días, después de esta semanita jugando prácticamente al Xdefian con tecleratón, ya sabéis que yo no juego con mando, tengo que decir unas cosas que a mí me gustan, otras que no me gustan. Obviamente quiero que entendáis que esto es mi opinión, que lo veo desde mi punto de perspectiva. Yo no tengo la verdad absoluta. Todo lo que opine obviamente no tiene por qué ser de vuestro agrado, no tiene por qué gustar o a lo mejor no lo compartís. Pero bueno, esto es una opinión que vosotros me habéis pedido a mí que dé, como siempre. Es una opinión, digamos, temprana, de lanzamiento, porque obviamente todavía tienen que meter bastantes cosas nuevas. Y vamos a empezar con, para mí, lo que es más esencial y lo que siempre he dicho desde que he probado el juego, ya sabéis que no jugué ni a la alfa ni a la beta y yo dije que en caso de que saliese el juego completo, pues a lo mejor le daríamos un try. O sea, yo solo vengo literalmente opinando del juego final porque no he probado anteriormente nada. A mí las dos cosas que más me han gustado de este juego, y esto lo tengo que decir, y es una cosa que, siendo un juego gratis, porque esto es una cosa muy importante, es un juego gratis. No te vale 70 euros ni 80 euros como el Carlos Dutti. No tiene skill based matchmaking. Ahí ya, literalmente, gana en mucho. Sinceramente, gana en mucho. Si los Carlos Dutti siguen saliendo por 70 euros con skill based matchmaking, duran dos semanas, porque básicamente lo vas a utilizar para subir los niveles de las armas y desbloquear los camos de cara a Warzone. Es para lo único que sirve el multijugador. No para disfrutar ni para echarle horas, como está pasando con X-Defian. Y otra de las segundas cosas que más me gustan, y sobre todo muchos de vosotros que también sois seguidores míos con tecla y ratón, es que puedes elegir contra qué tipo de input jugar. O sea, hay un matchmaking, el que podéis activar juego cruzado o no juego cruzado, y aparte podéis activar si jugar contra gente de solo tecla y ratón o contra gente de solo mando. Y a mí eso, sinceramente, me gana. Me gana porque, literalmente, puedo jugar solo lobbies de tecla y ratón. O sea, no tengo que enfrentarme a gente de mando, no tengo que enfrentarme a gente de AIMASIS, no tengo que soportar cosas que no tienen ningún tipo de sentido con el mando, y obviamente a mí, el hecho de poder jugar solo contra gente de teclado, a mí, personalmente, me divierte. Me divierte porque sé que estoy jugando contra gente que no está teniendo ningún tipo de ayuda, no está teniendo ningún tipo de ayuda de existencia de apuntado, ni nada por el estilo. Es pura habilidad, 100% ellos, y eso a mí me gusta mucho más, y aparte creo que te hace mejorar bastante. Respectivamente, ya os digo, estas dos cosas para mí son las más importantes, las que el juego hace que, a mí, para mi gusto, ya de por sí, sea god de primeras, aunque tenga muchas cosas malas también. Segundo, o sea, tercero, la optimización del juego a mí me ha gustado también bastante. Como os digo, yo no he jugado ni al alfa ni a la beta, así que no puedo opinar sobre cómo estaba antes, ni la optimización, ni nada. Pero la optimización, ya os digo, yo he estado jugando en 2K, todo en mínimo, porque todos los shooters se juegan en mínimo para sacar los máximos FPS posibles, y la verdad, yo lo he notado muy bien, muy bien optimizado, me ha ido súper bien de FPS, he estado jugando a más de 300 FPS, si no me equivoco, con el monitor de 240 Hz, y Gucci, la verdad que bastante bien en ese aspecto. Una de las cosas malas que a mí, lo que he ido notando en alguna de las partidas, no en todas, pero en alguna de las partidas, es el tema del netcode, ¿vale? ¿Qué significa eso? El netcode, que mucha gente también me lo ha preguntado por los vídeos del canal de Xdefian, y por aquí. El netcode, básicamente, como la compensación de lag que hay durante una partida. O sea, imaginaros que vosotros, de repente, cruzáis una pared, no tienen visibilidad el enemigo, y de repente morís. ¿Por qué habéis muerto si no tiene visibilidad el enemigo? Pues porque hay una compensación de lag tremenda, y lo que vosotros veis, respecto a lo que ellos ven, respecto a lo que les llega la información al servidor, y después la recibís vosotros, pues llega con bastante retardo, ¿vale? Por eso muchas veces, en algunas partidas que me ha pasado a mí, literalmente estás disparando a una persona, y tienes la mirilla encima, y no le está marcando las balas, y no le está marcando las balas. Y es una cosa que, obviamente, por lo que yo tengo entendido, y lo que me han comentado bastantes compañeros, el juego, tanto el alfa como la beta, iba mucho peor de Neskode que ahora, que ahora está un poquito mejor. Yo, es verdad que, como digo, lo he notado en algunas partidas, y en otras, prácticamente nada. Pero tienen que meter ahí como mucha más constancia, mucha más regularidad en el tema de Neskode, porque, obviamente, en un shooter, en un FPS, es muy importante que las balas marquen bien, que no te maten cuando ya has cruzado una puerta, un muro, una pared, lo que sea, porque es que, obviamente, eso es una locura, literalmente. Después, a mí, en tema de movimiento y tal, me gusta, o sea, me gusta, me parece frenético, sobre todo cuando le pillas el truquillo al movement, un poquito, pero es verdad que, en algún momento del movement, como que se te atranca el muñeco. No sé si solo pasa con tecla y ratón. La verdad, si sois gente de mando también, porque, obviamente, me seguís gente de mando, me lo podéis confirmar si también os pasa algo parecido. Hay, a veces, como que siento que el movimiento no es fluido, o no es preciso, como que se siente tosco, pero hay otras veces que, de repente, voy volando. O sea, voy haciéndole slide cancel, saltando, moviéndome... No sé, es que tiene un movimiento muy interesante, la verdad, con el tema de saltar, ir para adelante y después ir para atrás, como que te puedes mover incluso durante el salto, y a mí eso me gusta, porque da pie a bastantes fights interesantes, bastante entretenido, pero hay veces como que se siente pesado, tosco, no sé. También como lo que le falta en algunas zonas de algunos mapas, poder escalar o tener mejor parkour, por así decirlo, como que hay algunas zonas que no son, literalmente, que te puedas agarrar o subir, creo que eso también lo podrían mejorar un poco, pero dentro de lo que he probado, me ha gustado bastante, pero siento eso. Yo es lo que siento, ya os digo, estoy dando mi opinión de lo que he ido probando desde que ha salido el juego, no sé vosotros, pero si me lo podéis poner en los comentarios, lo agradezco, la verdad. El tema de los mapas, sinceramente, el diseño de los mapas me ha gustado mucho, sinceramente, me ha gustado bastante, mucha variedad de mapa y en la variedad de modos, también distintos mapas que también me han gustado bastante, sobre todo en los de escolta, que yo en los de escolta ya os dije muchas veces que, pues mira, me he recordado un poco esto al Overwatch, a lo de escoltar, o en Black Ops 3, el de escoltar al robot, pero los mapas, la verdad que a mí, sinceramente, sí que me gustan, me entretienen, me parecen divertidos y me parece que están bastante currados y originales, sinceramente, sinceramente, me parece que están bastante, bastante chulos. Y muchos de vosotros, aquí uniendo un poco con el tema de los mapas, me habéis preguntado sobre si creo que deberían de meter rachas. Aquí os voy a decir que no, ¿vale? O sea, es verdad que estos son desarrolladores que vienen de desarrollar Call of Duty y tal, pero yo creo que por como está desarrollado el juego, a nivel de mapas y a nivel de habilidades de los personajes, de los operadores, y sobre todo dependiendo del diseño de los mapas, es que las rachas no tienen cabida, o sea, es que literalmente teniendo las habilidades que tienes, habilidades y ultis en los operadores, ya se pueden considerar rachas, o sea, yo aquí no podría meter un ataque aéreo o un mortero, o sea, por ejemplo, en el mapa de arena, ¿dónde metes un mortero? O en mapas súper cerrados que tienen techo, es que no tendrían, para mi gusto, no tendrían cabida, sinceramente, así que en ese aspecto, para mí, que no metan rachas, segundo, que no metan Battle Royale, estoy harto de los Battle Royale, que se centren en el multijugador, que es un free to play, y creo que les puede ir bien, sinceramente, creo que les puede ir bien, no sé cuánto, o sea, ¿el juego va a morir pronto? No lo sé, gente, o sea, obviamente, lo bueno es que esto es un free to play, tú no tienes que pagar 70 euros y pensar, morirán dos semanas, pues no, es un free to play, te gusta, lo juegas, no te gusta, lo desinstalas, ya está, no te ha gastado ni un solo euro, entonces, en ese aspecto, guay, tienen que meter más modos, pero por lo que tengo entendido, por lo que tengo entendido, van a meter más modos, que se han filtrado, como duelo por equipos, capturar la bandera, buscar y destruir, y no sé si algún que otro más, creo que había algo como el rey de la pista, o el rey del ring, algo así, y eso es importante, la verdad, en B y D, yo, fíjate, yo soy muy fan de los modos de buscar y destruir, en Call of Duty, pero aquí, con estas habilidades y tal, es que las habilidades están muy rotas, vamos a hablar de ellas ahora, porque siento que también, hay mucha diferencia de operadores, creo que tienen que hacer un balance bastante grande, pero es lo que os digo, en tema de los modos, tienen que meter más, y se supone que van a meter más, así que, guay, como os digo, el tema de los operadores, me gusta, me recuerda a la época hasta del Black Ops 3, sobre todo, con el que cada uno tenía como un rol, cada uno tenía que ajustarse, digamos, vamos a un playstyle, pero es que literalmente siento que, hay operadores que están mega rotos, o sea, el del fuego, el del fuego es una auténtica chetada, por Dios, el del fuego es una auténtica chetada, teniendo lo del dron del fuego, lo del molotov, y encima, pues en la ulti, como el purificador, es que literalmente son como tres ultis, es que son muy, muy chetadas, eso lo tienen que balancear, o sea, tienen que hacer algo para que, haya una habilidad normalita, una habilidad normalita, y una ulti que esté chetada, porque para eso es una ulti, pero es que, lo del dron, en los hardpoints, o en los puntos, o en los dominios, incluso en la zona de escolta, dependiendo de la gente que haya, es una locura, lo del, lo del que te tiras un molotov, y de repente explota ahí, y revientas a tres o cuatro personas, en un punto, es una auténtica pasada, el, el del camuflaje, el echeleon, si no me equivoco que se llama, el que tiene básicamente, un radar, wallhack, constantemente, que encima, se recarga esa habilidad, cada 30 segundos, eso por ejemplo, para Bide, que es gente, eso es una auténtica locura, o sea, no sé, tienen que enerfearlo de alguna manera eso, porque, tener constantemente, visión, a través de las paredes, cada 30 segundos, es una auténtica fumada, y después encima, para colmo, tienes una ulti, que ves a través de las paredes, y matas de un disparo, con una pistola, que encima está rota, obviamente tienes una duración, pero es que está rota, y encima tienes munición, o sea, esas dos, para mí, son las más, más, más rotas, sin ninguna duda, después obviamente, pues está bien, el del escudo, a mí me gusta, hay que saber utilizarlo, el de la vida, el del médico, es el que más utilizo yo, porque personalmente, pues puedo dar, supor a mis compañeros, personalmente, y obviamente pues tienes dos, tienes dos habilidades, que son muy parecidas, porque tiene una habilidad, que es para curarte tú mismo, como si fuese la jeringa, y después tienes otra habilidad, dentro de esa habilidad, que puedes meter como, como rociar, en el suelo, para que te puedas curar tú, y curar tus compañeros, pero es que también, la ulti es más de lo mismo, es como que te mete, ahí una circunferencia, en la que te estás curando, constantemente, te mete 200 de vida, y eso para tomar los puntos, o los dominios, es una auténtica barbaridad, pero obviamente, verdad que se tarda en recargar, muchísimo la ulti, y al final acabas utilizándolo, dos veces, y a lo mucho, a lo mucho, dependiendo del modo, tres, así que en ese aspecto, pues lo que os digo, yo creo que hay operadores, que tendrían que mejorarlo, sobre todo, balancearlo, sobre todo esos dos en concreto, para mi gusto, esos dos en concreto, son bestiales, también tema de armas, hablando ya de tema de armas, me gustan, la verdad, creo que no hay mucha cantidad de armas, y eso me agrada, la verdad, porque siento que, en los últimos Call of Duty, te metían 150 armas, y venga, súbelas todas de nivel, desbloquea todos los cabos, y de esas 150 armas, después en Warzone, vas a utilizar, cuatro, pues la verdad, aquí me gusta, porque tienes como, cuatro por, cuatro o cinco, no eran cuatro o cinco, si no me equivoco, ahora mismo estoy un poco perdido, porque me he levantado hace un rato, y estoy como, tengo aquí el bloc de notas, y como os digo, creo que hay cuatro por, por sección, y a mí eso me gusta, sinceramente, lo que he ido probando, he estado con la K-47, ahora vamos a estar subiendo, bueno, cuando estéis viendo este vídeo, seguramente esté en directo, subiendo en niveles de las armas, porque no podía aprovechar los puntos dobles, he probado la K-47, me ha gustado un montón, la M4 me ha gustado un montón, la MP5, tiene su cosita, pero siento que le falta, eh, daño, la MP7, una auténtica barbaridad, o sea, de hecho, cuando estéis viendo este vídeo, también hay un vídeo subido al canal de Xdefian, con la mejor clase de la MP7, en mi opinión, y es que es una auténtica barbaridad como la ha creado, o sea, es que de verdad que va increíble, y he ido toqueteando muchos accesorios, de verdad, así que si la queréis chequear, por la tenéis ahí en el canal de Xdefian, y los Sniper es una cosa que también tienen que, no nerfear, pero les tienen que meter, o sea, obviamente que maten de un tiro me gusta, ¿sabes lo que quiero decir? Pero lo de que tú le estés disparando un Sniper, y que de repente pueda apuntar, sin que tengan nada de estremecimiento, de flinch, y te pueda apuntar perfectamente, aunque le estés disparando medio cargador, a mí eso me raya, a mí eso sí que lo tienen que mejorar 100%, porque si no, de aquí a menos de dos semanas, toda la gente va a jugar con el Sniper, o sea, básicamente, no tienes estremecimiento, no tienes flinch, te disparan, haces un quick, o apuntas, como no se te mueve la mirilla ni nada, mientras te disparan, y se kill, básicamente, o sea, se están llenando, ya de por sí se están llenando a la lobby, bastante de francos, y me toca un poco la moral, la verdad, en ese aspecto, así que espero que los Sniper los mejoren un poquito, las escopetas, ojito también con las escopetas, que de verdad, las escopetas, mamá mía, con las escopetas en cualquier shooter, de verdad, lo odio con toda mi alma, lo odio, es lo que más odio en cualquier shooter, pero eso, sobre todo en general, tanto los subfisiles como los ARs, me han gustado bastante, he probado también una metalladora ligera, que creo que, no me acuerdo si era la M176, no sé cómo se llama el este, pero parecía muy tosca, de 100 balas, si no me equivoco, y también mataba bastante bien, creo que está bastante bien balanceado el tema de, en algunas armas del Time to Kill, creo que hay como muy poca diferencia, pero cada uno tiene como sus características, o sea, sus pros y sus contras, y creo que ahí más o menos están bien, pero tiene que haber mejor balance, y cuando metan las armas por temporada, porque se supone que van a meter dos armas por temporada, si no me equivoco, y mapas y modos y tal, pues ahí iremos viendo, lo que os digo también, el tema del sonido, yo al menos me he rayado bastante, el tema del sonido, hace mucho tiempo que no juego un shooter, que el sonido, lo sienta, digamos, cómodo, cómodo me refiero a que, sea mucho más regular, el escuchar a los enemigos, que de vez en cuando, de repente, por A o por B, escuches algo, yo muy rara vez he escuchado, los pasos de alguien, muy rara vez, cuando de repente, a lo mejor, no hay mucha gente disparándose, o estoy en una zona de, en un punto en concreto del mapa, y me quedo en un sitio, porque sé que es el respawn, como puede ser en los modos de dominio, punto caliente, ahí a veces, sí que se puede escuchar bien, pero pasa como con Ecalo Dutis, que cuando empieza todo el mundo a disparar, o lo que sea, es que olvídate, aunque esté a 5 metros, a 2 metros, a 3 metros, es que da igual, no vas a escuchar absolutamente nadie, creo que eso también, es un punto importante, a la hora de poder escuchar mejor, no sé si vosotros escucháis bien, si escucháis como yo estoy diciendo, que a no ser que juegues de cierta manera, en cierto punto, pues puedes llegar a escuchar algo, cómodamente, pero la mayoría de veces, en los 85, 90% de las veces, cuando eso, la gente te da la vuelta hasta un metro, y no lo escuchas, literalmente, y te matan. También hay un problemilla con los spawn, para mi gusto, dependiendo del modo y del mapa, a veces siento que, pero muy de vez en cuando esto también, siento que sí, también respawneas mal, respawneas ya directamente en la mirilla de un enemigo, respawneas ya directamente, me recuerda mucho a los spawn traps, que se podían hacer en Call of Duty, en parte me gusta y en parte no, pero porque pasa muy poco, y siempre que pasa muy poco, me pasa a mí, literalmente, pero es lo que os digo, no sé si está bien, o es así a conciencia, pero sí que siento que a veces el spawn, en algunos mapas, siento que sí, en algunos modos, sí que es raro, sí que es raro, porque si es en dominio, tú tienes la B, y el enemigo sale en C, sabes que más o menos, dónde está el spawn del C, pero en otros modos, que no son dominio, que no pueden ser como tan seguros los spawns, hay a veces que de repente respawneas random en una zona del mapa, pum, y está ahí un enemigo, literalmente, y te quedas como, ¿qué cojones? Pero eso, no sé lo que os digo, no sé qué opinaréis vosotros, me lo podéis dejar también ahí en los comentarios. Hay una cosa que tampoco me gusta nada, que se me hace muy pesada, y es el tema de cuando estás buscando una partida, y estás literalmente en el equipamiento, creándote una clase, y de repente, creación de partida, se te pone a cargar, literalmente, una circunferencia de 0 a 100, para meterte en una partida, que encima tarda un montón, y te deja de poder, o sea, no te deja editar el arma, o sea, te crea la partida, y ahí se te queda pillado, hasta que te crea la partida, y lo mismo para salirte, para salirte es una auténtica locura, te sales de la partida, porque a lo mejor está muy empezada, y dices tú, no voy a jugar esta partida, brother, literalmente, lo que tarda es salirte de la partida, o sea, que tienes que hacer un máster para salir de la partida, que sea un poco más rápido, más dinámico, los tiempos de carga son muy lentos, tanto para entrar como para salir, eso lo tienen que mejorar, y sobre todo, que no interfiera, sobre todo, a la hora de que estés editando tu equipamiento, o lo que sea, o que estés viendo una cosa en concreto del menú, del pase de batalla, del arma, cualquier cosa, que no interfiera, sabéis lo que os quiero decir, que mientras que estéis buscando partida, que podéis moveros libremente por el menú, eso ya es una cosa a gusto mía, personal, también siento que me gustaría ver las killcams, yo al menos como persona, me gustaría ver cómo me matan, quiero saber cómo me han matado, con qué arma me han matado, si se pudiese ver con qué accesorios, también, a cuánta vida le he dejado después de que me matase, a mí eso me gusta, me gustaría que estuviese, la verdad, eso, y también, me falta como, dependiendo, en este caso, cuando hay una mejor jugada, por ejemplo, de la partida, molaría que al acabar la partida, te mostrase la mejor jugada de esa partida, creo que también le daría bastante vidilla, y a la gente le gustaría ver, por ejemplo, pues la mejor, la última jugada, o la mejor jugada de la partida, yo que sea, ya sea haciéndose, 4 o 5 kills dentro del hardpoint, 4 o 5 kills tomando la bandera, o yendo por el mapa, ruseando como loco, utilizando una ulti, creo que estaría guay, y le daría también un poco más de vidilla, como os digo también, lo tengo aquí apuntar, pero creo que lo he dicho al principio, es que es un free to play, que literalmente, tampoco le puedes pedir lo mismo a este juego, que a un juego de 80 euros, que encima el juego de 80 euros, lo vas a utilizar para dos semanas, como puede ser Call of Duty, y encima no es para disfrutar del multi, sino para desbloquear los camos, y para subir el nivel de las armas, es que para eso ha quedado el multijugador de Call of Duty, gente, o sea pensando, es que para eso ha quedado el multijugador de Call of Duty, por eso sacan el Call of Duty, el multijugador, un mes antes del Warzone, para que la gente se compre el multi, suba el nivel de las armas, desbloquea los camos, de cara a Warzone, o sea literalmente, es para eso, o sea es que el multi no da para más, y en este caso, pues lo que os digo, es que al fin y al cabo es un juego gratis, que es un juego gratis, no te gusta, no lo juegas, lo desinstalas, y listo, pero no te has gastado ni un solo euro, es lo que os quiero decir, y dentro de ese aspecto, pues creo que está muy bien, y creo que está bastante currado el juego en ese aspecto, porque es gratis, no se le puede pedir mucho más a un juego totalmente gratis, y esto por último, que no se estéis de acuerdo, y creo que es ya el último, porque llegamos ya 19 minutos, me cago en la leche, siento que también le falta como meter más diversidad de camos, o podrían meter también, por ejemplo hablando de lo que justo acabamos de decir, molaría que metiesen diversidad de camos, desafíos para hacer camos, etcétera, no que tengas literalmente el bronce, el platino este, y el oro, nivel 50, 75, 100, y ya, molaría que también me hubiese como otro tipo de camos currados, yo que sé, el diamante, el materia oscura, ya que está esto, si es que son desarrolladores de Call of Duty, tampoco lo tienen muy complicado, y creo que también podría estar bastante interesante, y sobre todo sería más contenido, y la gente viciaría también más para tener ese tipo de cosas, y de momento, esto es mi opinión de lanzamiento, gente, no sé qué opináis vosotros, me gustaría saber, qué opináis cada uno de todo lo que he dicho, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, si queréis añadir alguna cosa más, en base a esta opinión, también, ponedlo en los comentarios, la voy a leer, la voy a comentar, y es interesante, también os responderé, y obviamente, pues, esto es lo que opino, no sé qué pensáis vosotros, como os digo también, el juego flash, ¿cuánto durará? ¿morirá pronto? Es que no lo sé, gente, es que esas preguntas, pues no lo sé, ya solo el hecho de que no tengas skill base, que puedas elegir jugar contra tecla y ratón, y que tenga una buena optimización, y que sea free to play, a mí ya eso me gana, de hecho me estoy divirtiendo mucho más que cualquier Call of Duty multijugador de los últimos años, es que ya solo con eso me estoy divirtiendo más que los últimos Call of Duties, es que es así de simple, solo con esas cosas, que son tonterías, que se lleva quejando toda la comunidad de Call of Duty con el tema del skill base, es que tampoco es muy difícil de meter, es que como el Call of Duty Black Osei salga con el skill in my making, dos semanas va a durar, dos semanas te vas a desbloquear los camos, los subís las armas, y vas a decir, ahí se queda, eso sí, los zombies, espero que los zombies sean muy buenos en Black Osei, pero lo que os digo, cualquier cosa me la podéis añadir en los comentarios, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, no sé, y si llevo razón, si no llevo razón, yo como os digo, yo no tengo la verdad absoluta, mi opinión no es la mejor del mundo, subo seguramente, pero es en base a lo que yo he jugado, creo que necesita el juego, y creo que me gustan las cosas, así que poco más, si me podéis dejar un buen like esao, os lo agradecería un montón, porque la verdad, el apoyo que estaba teniendo el canal principal, el canal secundario de XDFone, el canal de XDFayan, y el canal de Twitch, donde hacemos directo todos los días, el apoyo está siendo tremebundo, sinceramente está siendo tremebundo, y os lo agradezco un montón, eso significa que tenéis interés en el juego, que tenéis ganas de que suba contenido, y obviamente, pues aquí me tenéis subiendo más cosas de XDFayan, tanto en el principal, como en el canal de XDFayan, porque me he creado literalmente un canal, específicamente para subir contenido de XDFayan, para que le deis amorcito, y ahí subamos shorts, y vídeos prácticamente a diario, así que, lo que os digo, podéis suscribiros totalmente gratuitamente, al canal, activando también la campanita, para que os notifique de cuando subo vídeo en este canal, y en el otro, dejar un buen like, dejarme ver que os gusta, dejarme ver que os interesa el juego, como siempre, y nos vemos por los comentarios, que estaré revisándolos esta noche. Nos vemos por aquí, y hasta la siguiente. Adiós.